Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En Jamundí, algunos barrios sufrieron inundaciones en la época invernal pasada y una parte de la comunidad responsabilizó de ese impacto a la derivación 4 de Río Claro. Pero las causas de esa problemática son muy distintas. Las inundaciones se causaron directamente porque hubo lluvias que superaron los caudales, o sea, hubo caudales, registro de caudales muy altos y entonces se encauzaron por la derivación 1 a 4. Y la zona de influencia, la zona de influencia, los drenajes que llegan directamente, como no hay un alcantarillado pluvial, entonces las aguas van a la derivación número 4. Entonces, lógicamente, va a conllevar a los desbordamientos y a eso se agrava la situación que muchas personas han construido al lado de la derivación número 4, no respetando la zona, dirán, la zona protectora del cauce. La ley estipula que debe existir una franja forestal protectora de 30 metros a cada lado de cualquier fuente hídrica y como se puede ver, muchas construcciones están prácticamente sobre este cauce, situación que ya es peligrosa y que por los altos niveles de pulvosidad vividos incrementan los peligros de inundación. Estos canales son canales que se construyeron desde hace más de 60 años para surtir de agua a unas zonas que eran agricultoras y que hoy se han convertido en urbanizaciones de Ajamundí, donde no existe un alcantarillado pluvial y estos canales son utilizados precisamente para recoger las aguas lluvias de la población, población que también le entrega sus aguas lluvias al canal. La CBC reglamenta el uso de agua para darle una distribución de acuerdo a la necesidad de los usuarios y también para que no se presenten problemas con el manejo inadecuado de las aguas. Ese es el caso de la derivación 4 de Río Claro. Una derivación es un cauce donde fluye el agua directamente determinado por unos porcentajes establecidos de caudales que entrega la CBC a través de una reglamentación. Y si hay mucho caudal, hay una obra que es una obra de control de crecientes que vuelve y entrega los excesos al Río Claro. La obra ya está construida los usuarios. Los usuarios tienen la obligación de hacer las obras de control. Cuando el río crece, se lleva los trinchos que la comunidad hace, generando una disminución en la cantidad de líquido que pasa por la derivación, lo que hace que en época invernal el agua que pasa por el canal no es la que proviene del río, sino la que recoge de las lluvias. Es por eso importante dar una solución al manejo de aguas pluviales en el municipio. La solución es que Jamundí definitivamente construye un alcantarillado pluvial acorde con el desarrollo urbanístico que ha tenido la ciudad. Si van a seguir usando estos canales, pues tienen que ampliarlos y quitar todas las afectaciones que a través del tiempo se han hecho en esos canales, como cuáles son, que se han construido viviendas sobre el mismo canal, se han colocado tuberías que merman la capacidad hidráulica del canal y que en el momento de presentarse las lluvias generan un remanso que inunda barrios de Jamundí, como los que están localizados cerca del sector del Club de Cazadores. La solución está planteada. Tomar las medidas necesarias quizá no es fácil, pero disminuir los riesgos de inundación y todos los percances que esto conlleva vale la pena. Si desea más información sobre la derivación 4 del río Claro, comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali. En las últimas 24 horas se presentaron lloviznas aisladas en la zona andina, excepto en el norte de Cali, donde se presentaron fuertes precipitaciones. Para hoy, 26 de junio, se espera predominio de tiempo seco durante el día en la zona andina y en la noche son probables algunas lloviznas al norte del departamento. En Cali se prevé predominio de tiempo seco en horas del día y posibles lloviznas en horas de la noche y una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Para mañana, 27 de junio, predominará el tiempo seco y una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 20. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co. Este 27 de junio, la Institución Educativa Evaristo García del barrio Saavedra Galindo será el punto de encuentro para el cuarto carnaval pedagógico del medio ambiente La Economía Verde para Cuidar la Pachamama, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. El evento iniciará a las 8.30 de la mañana. Informes al 620-6600 de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.